En todos los videos de elefantes que pintan, el domador siempre está escondido atrás del cuerpo del elefante para ocultarse de las miradas más curiosas. Hoy vamos a pasar de ese lado que nadie te quiere mostrar para que veas qué hace este hombre para que el elefante pinte. A esta cría la van a separar de su madre. Así va a empezar un terrible entrenamiento para volverse un esclavo del entretenimiento más. ¿Es verdad que para obtener un elefante pinte, tienes que romper el espíritu? Sí, sí, sí. Lamentar el espíritu parece algo natural, pero el proceso, básicamente, implica separar al elefante de la madre, atarlo de patas y manos, lastimarlo y generarle miedo en entrenamientos que duran más de seis años. Así encontramos a la gran mayoría de elefantes cautivos hoy. Atados con cadenas y con picas sobre sus cabezas, que están ahí para recordarles lo que padecieron de chicos y qué puede pasarles si no hacen caso. Seguimos a ponerles sobre las blancas. Pero esperen, no todos los elefantes terminan así. Todas las historias tienen un héroe y la nuestra se llama Leek. En los próximos capítulos vamos a conocer a esta mujer, que es reconocida en todo el planeta como la gran esperanza de todos los elefantes cautivos. Algo exótico con lo que te podés encontrar es justamente un elefante pintando. Ahora lo vas a ver como nadie te lo mostró nunca y vos me vas a decir si ese entretenimiento te parece legal. Sin dar la cara, un experto en entrenamiento de elefantes nos contó qué es lo que le están haciendo al animal para lograr tenerlo bajo control. Y se ve que el elefante no está pintando nada. El elefante es siendo usado como una herramienta. El elefante es utilizado como una herramienta. Es un héroe. Y así que ese héroe está constantemente presionado en la parte inferior de su ojo. Así que ella está sentiendo dolor. Así que ella está miedo de no estar atentado y de no continuar haciendo lo que le ha dicho. Mirá bien esta imagen porque ni yo estando ahí al lado lo pude ver. Revisando cuadro por cuadro qué hacía el domador con su mano encontramos uno de los clavos que son los que provocan esos gritos de dolor al elefante. Y luego, la otra mano, se pone en su cabello. Pero tal vez que ya tiene algo que estáis ahí que podría ser asombroso. Que cuando se presa en la mano, también hace que ella se sienta malo. No va a ajustar comprehension Él hizo cada objetivo que el hombre hizo. El elefante no estaba conectado o implicado o interesado en lo que hicieron. Ya vimos que atrás de las pinturas de elefantes se esconde una mentira enorme. Pero mañana vas a ver que la farsa es todavía más grande.